Hola niños, ahora nos toca la segunda parte de la lección Ojo, que es cómo la vamos a escribir en nuestro cuaderno. Y para eso les voy a enseñar las betaginas de cómo se escribe nuestro sonido, luego que es... Y para eso en tu libro están los puntitos, ese puntito es punto de partida. Y como tú ya practicaste antes en el libro y en el cuaderno, viene pestaña corta, bajo uno o dos cuadros y me devuelvo hacia arriba. Punto de partida, pestaña corta, bajo uno o dos cuadros y me devuelvo hacia arriba. Pestaña, punto de partida, pestaña corta, bajo uno o dos cuadros y me devuelvo hacia arriba. Punto, punto de partida, pestaña corta, bajo uno o dos cuadros y me devuelvo hacia arriba. Si no te quedas muy bien y por ejemplo me pasé hacia arriba, vas a buscar tu goma, lo borras y lo inventas otra vez. Pero, ¡oh! Me volvió a salir mal, vuelvo a borrar y lo vuelvo a hacer hasta que me quede tan hermoso como este modelo. Pero en cada punto de partida voy reviviendo. Pestaña corta, bajo uno o dos cuadros y me devuelvo hacia arriba. Punto. Sigo con la de abajo y empiezo a marcar la palabra O. Respetando los cuadrados y siguiendo el modelo hasta completar todos los puntitos. Luego sigo con la sílaba J, hasta completar hacia el lado con la sílaba G y sigo hacia el lado con la sílaba I y sigo hacia el lado con la sílaba U y sigo hacia el lado. Con la sílaba J, doy vuelta a mi hoja y completo con la palabra Ajo dos veces la palabra E-G siguiendo el modelo dos veces. Al igual que la palabra Ajo, la palabra Ajo dos veces hacia el lado. Y completo copiando la palabra O, 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 la letra O, la palabra, la sílaba J, O, 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 O. O, 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 O. Así trabajas en este libro con tu papá y tu mamá. Inténtalo Hace que te salga hermoso No importa que te equivoques al principio Porque estamos para aprender Para la mamá y el papá Tengan paciencia Refuerzo positivo Y vamos que se puede porque sus hijos son inteligentes Y tienen todas las capacidades Ahora yo les voy a mostrar Cómo vamos a trabajar el cuaderno de escritura Tenemos el cuaderno de escritura Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestro libro El sonido se escribe abajo En los cuadrados siguiendo el modelo La palabra ojo se escribe Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces Luego escribo al lado del dibujo el nombre Ojo, una vez Eje, una vez Ajo, una vez Aji, una vez La sílaba je Ji, ja, jo Ju, ajo Eje, ají Y ojo Escribo la sílaba inicial ¿Por qué comienza? Jugo con ju Jamón con ja Jeringa con je Jirafa con ji Y luego continúo escribiendo una vez la palabra eje Una vez la palabra ají Y aquí uno El dibujo con la sílaba que corresponde Espero que les vaya muy bien Que pongan todo su esfuerzo en hacer cada área Y nos vemos en la siguiente lección Que Dios lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!